TAMBOR TAMBOR Tango pa' mi mente, tambor, tambor, pa' que se calienten, oiganlo bien, como digo yo, son pum, 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 ruperos, vi cantarte de esta bolsa, dos palomitas, la mate, pum, pum, de la comis frita, una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, de la comis frita. Que parecen bailadores, que ahora sirven todo de frente, ahora sirven con caliente, caliente pa' cantarle como eres. Una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, de la comis frita, una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, de la comis frita. Pum, 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 cayó Berlín, pum, 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 cayó Japón, pero, pero que no se caiga mi rumba, de la comis frita. Una palomita, dos palomitas, la palomita, pum, pum, de la comis frita, una palomita, dos palomitas, la mate, pum, pum, de la comis frita. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!